¡Suscríbete al canal! ¿Vale? O si no, largo de mi canal ¿Te imaginas? Full borde, tío Así tratan sus viewers Este es tu ídolo Vale, eh... Ah, mirad lo que puedo hacer Puedo ir desde este punto de guardado Hacia la derecha, en lugar de coger el ascensor Igual el ascensor buguea el juego Vamos a probar Vamos a probar Porque igual es el ascensor, tío Eso es, Yoshi, eso es Si estás en YouTube te vienes Si estás aquí, pues para allá Qué juegazo, eh Estoy viciado, cabrón ¡Ah! Socorro ¿Y este hueco ahí? Socorro Qué bueno soy, ¿no? Me alegro, Jax, tío Me alegro Luego te la paso, ¿vale? Oye, tus muertos en pijama, loco Guarda, Herier Como juego, tío ¿Qué me pasa? Que estoy muriéndome ahora Hermano Para Para Le pego al crítico como el boomerang Por la cara Vale Es que quiero ir por arriba Me gustaría ir por la parte de arriba Es mucho pedir Bien Bueno, puedo guardar aquí la partida, realmente Nada Paso Por favor, no crashes Te lo pido, por favor Ese tío va hasta arriba de cocaína, eh Socorro ¡No! Hermano ¿Pero cómo me pasó esto? No puedo matar a este tío Pero ¡Loco! Es que no entiendo ¿Qué quiere el juego de mí? Voy a guardar Me cago en la santa Perdón, eh No tiene sentido este juego Consejito, gente No juguéis en difícil Jugadlo en normal, ¿vale? Jugadlo tranquilitos en normal No tenéis que sufrir como yo Vale Vaya crítica y no Mejor verme a mí Eso sí Buen consejo Joder, qué hueso es ¿A dónde ha ido? Ah, muy bien, ¿no? Toma No sé que Esta parte No la entiendo del todo ¡Uf! ¡Joder! Vale Aquí fue donde me crashó La primera vez, creo, eh Bien Con calma, eh Bien No quiero cantar victoria todavía Vale Aquí, aquí ¿Qué pasó? Que me morí, ¿no? Vale Punto de control, eh Ha hecho un amago ahí, eh Vale Vámonos aquí Ya Guardar Es verdad Intenté pasar por debajo Y me morí Cierto ¿Dónde coño es, loco? Aquí ¡Buah! Por fin Se viene el final De la mazmorra, ¿no? Vamos a guardar aquí la partida Guardar Vale, se viene el final Por tu expresión diría que hayas encontrado todas las gemas Pero yo de ti borraría esa sonrisa de mi cara Fíjate bien ¿No haces esa puerta que salte en todas tus alarmas? Me pone nerviosa que parezcas tan despreocupado Esa puerta delante ¿Eh? Esa puerta de ahí delante me da asca a los fríos Joder, se viene vos, chicos ¿Quién ganó el sorteo? Eh, Jax Bueno, J-S-C-X-S-S-X Que por alguna razón le digo Jax Porque es imposible pronunciar esa mierda ¿Qué pasa? ¡Detérenlo! ¡No dejes que le hagas daño! ¿Cómo? 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 Vale Están poseídos Me pilló con la guardia baja No entiendo qué le ha pasado Parecía fuera de sí Empezó a atacarnos de repente Se volvió loco Menos mal que estabas ahí Por poco no lo contamos Estoy bien, solo es un rasguño No pierdas el tiempo aquí Conseguiste abrir la puerta, ¿no? Pues vete ¡Vete! Oye, espero que no estés dando muchas vueltas A lo que has hecho Si no lo hubieses detenido tú Habría matado a nosotros Exploración de la cara De la cámara arácnida No te buguees, por favor ¿Habrá otro boss? Hombre, esta puerta tiene toda la pinta de boss ¿Yo para qué enciendo nada? Vale Vale, a la primera, ¿eh? No, hit ¡Ah! ¡Coño! ¡Ah, socorro! Va, fácil, fácil, fácil Primera fase, fácil ¡Ah, mierda! Es que es muy complicado, ¿eh? Timear bien el... Es complicado timearle bien el hit, tío ¿Cómo se llamaba la tía? ¡Coño! ¿Ya empezamos ya? Ictala ¡Mólete! ¡Molete! Hermano ¡Joder! Joder, pero... Es que... ¡Molete! ¡Molete! ¿Qué rango tiene? Vale Me la hago, ¿eh? Al menos segunda fase ¿Qué rentaría más? ¿La bomba? Hay que probar las armas, sí, hay que probar las armas Espérate Ah, también, espérate, ya sé Mira, mira, en la boca ¡Pum! Vale ¡Pum! Joder, cómo me muevo, ¿no? ¡Ah! Lo que... No entiendo lo de fallar, te lo prometo, ¿eh? Joder, ¿cuánta vida tienes? ¡Fuerca! ¡Qué me he tirado! ¡Qué me he tirado! De cuando entré en segunda fase Bueno, pero no Vale Qué poco le quito, ¿eh? Joder ¡No me ha dado tiempo! ¡Qué fumada, loco! Yo hay una cosa que no comprendo, ¿vale? Y me está tilteando infinito ¿Por qué fallo los ataques? O sea, ¿por qué hay rango? O sea, si estoy un poquito alejado del boss Fallo todos los ataques No lo entiendo Soy un arquero, tengo que estar lejos Mira, aquí no le pego Espérate Mira, aquí no le pego Fallo Fallo, fallo, fallo ¿Por qué? Soy un puto arquero Tengo que atacar de lejos, cabrón Fallo, fallo ¡Fase 2! Come la verga Mierda Fase 2, ¿no? Hostia, la fase 2, chavales No, arañitas no, cabrón Arañitas del Qum Joder Vale No parece muy difícil, ¿no? Esa fase Nah, no es difícil esa fase La tengo, eh La tengo, la tengo, la tengo, la tengo La tengo, es fácil Es fácil, gente La tengo Mira cómo le vacilo ¡Ay! ¡No! Si fallas un roll, estás muerto, eh Porque tarda como 3 segundos en recargarse el roll Nah, facilita Ya la tengo Ya me hace todos los ataques ¿Por qué fallo, tío? No entiendo lo del rango Te lo prometo Es una cosa que me está tilteando Fue un sinsentido lo del rango Ictala Se llama la perra Vale Ah Cuerca Y te vacilo Y te vacilo ¡Bua! Me critico Toma Ay, soy gilipollas Soy gilipollas Vale Joder Joder ¿Qué rango tiene el ataque? Joder Joder Con las arenitas del cuntio Vale 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Vale 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 Que pesada eres Vale Vale Hay que matar a las arenitas del cuntio Eso es lo primero, eh Más que a ella A las areñicas Ah, que las areñicas se van, eh ¿Otra fase? Uf Casi lo lío ahí ¿Qué cojones? Socorro Está todo guapo el combate, eh En verdad Joder Ese ataque no me lo esperaba Joder Joder, tío Es que las arañitas de los cojones No vean Por favor Estoy muerto Estoy muerto Me quedé sin un dodge ¿Qué fumada es esta, cabrón? Qué putísima fumada, tío La deja nada, tío La deja nada, tío Tiene un alcance de mierda El boomerang, eh Vale Joder Joder No No Te corro Pero pégale, por favor No puedo pararme a tirar el boomerang, eh Vale Vale Me ca... Tío Tío, es que las arañitas son un coñazo Que flipas Ay, señor Qué duro, eh Tienes que hacerte el combate Lo más perfecto posible Vale Vale, aquí tiras el boomerang No Tienes que tirarlo Y ahora dogeas Tienes que tirar el boomerang 100% Para poder ganar munición Joder Joder, qué falso, coño Ah Vale 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 Que ya, tío Me estás tilteando, de asquerosa Tienes que tirar el boomerang 100% Tienes que tirar el boomerang 100% Tienes que tirar el boomerang 100% No No ¿Cómo me ha dado, tío? Cuatro de vida ¿Qué hago yo con cuatro de vida, tío? Tío Qué difícil es El panteón era más fácil El panteón era mucho más sencillo que este tío No tengo pociones Solo tengo una Que es la que ves ahí La poción verde que ves ahí Es la única poción que tengo Porque la otra poción es la de energía Que puedo utilizar esto Aquí Y ahora tomarme Tomarme esto Joder, tío No puedo dar un puto paso en falso, colega Tío Me cago en la puta Vale, fase 2 Estoy muy tocado, no tengo pociones Confíate, gente, confíate Me caen las bombas, eh Que difícil es matar las arañitas, tío Vale Coño Eh, estoy fuera Uh Me acaba de quitar 20 Vale, voy a ponerme el amuleto de... Espérate Voy a cambiarme el amuleto, tío Voy a ponerme el otro El de resistencia Así tanqueo más No voy a poder tirarle la magia No Sal de ahí Joder Vale 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 Coño, si siempre lo hacé dos veces A ver si a él no le dio la gana Paseos 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 Joder Socorro Confiáis gente? Confiáis? Confiáis? Vale, las arañitas siempre primero ¿Están por culo las arañitas? Vale Tengo las bombas todavía Sí, sí, sí Sí, sí ¡No! Ese salto ha sido injustísimo, cabrón Nah, estoy muerto Joder No puedo esquivar tanto, tío Joder Esto es una locura, ¿eh? Me faltan recursos, me faltan una poción ¿Sabes? Una poción más de vida o algo Ha sido un buen try Ha sido un try cojonudo, tío Guarra La lanza más que la bomba Ah, pero es que lanza solo tengo Una La lanza hace más que la bomba Pero gasta más El boomerang es bueno Cuando ya viene hacia mí, claro Pero es que tú piensas que tengo que pararme a tirárselo O sea, tengo que gastar un tiempo valiosísimo de huir Para tirar el puto boomerang Y muchas veces Por pararme Me acabo comiendo tremenda Joder Joder Confiad, gente Que me estoy haciendo bien Solo hay que tener un buen try Las putas arañitas ¡Tío! Es que lo peor son las arañitas de los huevos, loco Vale ¡No! Acabo de esforzar ahí lo más grande Ahora puedo tirar una bomba Bien He fallado porque al juego le da la gana Porque soy un arquero que no puede estar a rango Me ha dado cum ¿Se ha buggeo? Vale Imagino Confiad, gente Confiad Corro Vale La fase 2 Será que así voy a grabar? Así Joder, tío, es que no puedo esquivar tantas cosas No puedo esquivar tantas cosas El cum de las arañas pequeñas El rayo, el pisotón, los golpes No puedo esquivar tantas cosas, tío Y encima No puedo atacar todo lo que quiero porque se me acaba La munición, o sea, que cojones, tío No puedo estar al rango Porque fallo, hermano Estoy cagándola Estoy cagándola Voy a dejarme matar ¿A qué precio sale esta joya? No tengo ni idea Seguramente 20 pavos o algo así No hay cura Solo tengo una, poti Espero que más adelante me den más rango, tío Porque Se pasa mal sin rango Contra enemigos no Pero contra bosses Tela Tela, ¿eh? ¡Uf! ¡Uh! Como estoy forzando, ¿eh? ¡Ah! Vale, fase 2 Menos mal que el Qum quita poco, eh, de las arañicas Pues imagínate ¿Qué pasa, Fenix? Joder Los he llevado mal ahí Vale Mierda Joder, Herrier Lo estaba haciendo perfecto, tío A, 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 uff Casi me muero ahí, eh Mierda No te creo No te creo, hermano Que injusto eso, eh Que injusto, tío Oye, una poción Por favor No, muévete Uff El salto te quita 20, tío Es el ataque que más quita Temeo, cabrona Vale Al final Al final me le hago no hit, eh Por pesado Ya verás La primera fase está controlada Ah, guarra He forzado ahí mucho Fase 2 Fase 2 Mierda El golpe, tío Me empané No Uff Uff Joder, puta No Si pudiera dispararle más veces Pero como voy tan limitado Con las flechas, tío El boom Vale Coño Me olvidé de moverme, tío Fase 3 No No, el cuarto no es crítico Es crítico que meto Es casualidad, simplemente Bueno, es bastante injusto, ¿no? Eso que acasas a hacer ahí Qué injusto, tío Loco Qué asco de voz, hermano Es que Qué fumada, eh La tercera fase es una fumada Porque entre ella Las explosiones Las arañitas Es el segundo voz No está normal No es que es tan difícil ¿Por quién me habéis tomado, no? Ay, Gerier, coño No 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 ¿Paseos? 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 Porque ganas un poco de mierda Ahora, ¿ves? Se van a ocultar y ganas tiempo para pegarle Fase 3, ¿eh? No El cum de la puta araña, hermano No sé si le he dado Creo que no Esta fase es una fumada, ¿eh? Esta fase es una locura, tío En el tutorial, sí, el primer boss es el del tutorial El lanza negra, el lanza oscura La única fase en la que puedo tirar el boomerang es esta Porque hace el mismo patrón todo el rato Entonces, esta fase es facilísima Y sin embargo, no llego a darle muchas veces Y por forzar Me voy a dar las bombas para la fase 3, ¿vale? Que es la que tengo que bajar más rápido No No Pase 2 El cune del aire, no veas No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este ataque es jodido, ¿eh? Este ataque es muy jodido, tío. Bueno, no es nada presible. ¿Qué me ha pegado ahí? ¿Qué me ha pegado ahí? ¡Qué putamente difícil! ¡Qué calentada de vos, eh! Bueno, cada traje es mejor que la anterior, ¿eh? No, lo tiene mal. Buah, qué murcia te estoy pegando ahora, ¿eh? ¡Qué murfear acaba de pegar esta fase, tú! ¡Joder! Lo estaba haciendo perfecto, tío. ¡Joder! El colega lo estaba haciendo perfecto. ¿Qué estoy haciendo ahora? Por hablar, por bocaza. Hermano. Si nunca me da ahí en esta fase. Lo he hecho perfecto y la cago, tío. La verdad es que no supero lo de no tener rango siendo un arquero, ¿eh? Es una cosa que me vuelve a la cabeza, tío. Te juro que me supera lo de no tener rango siendo un arquero. ¡Golpes de pata! Ah, fácil. ¡Uy! ¡Uy! no le he dado a esa última bomba, que pena no, 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 no por favor hay demasiadas arañas, tío vámonos que puto asco de vos hermano, dios que difícil ¿cuántos traes han sido? dos, ¿no? joder aracnicida manda un logro que duro, tío que duro, chaval que se crashea cállate, 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 cállate no se me estoy yendo a ver, un punto he guardado aquí a ver, tiene que haberlo por cojones es otra zona, ¿eh? no es del templo de fuego el templo de fuego seguro que es para más adelante ¿qué pasa? liandris liandris acude a mi llamada presente, mi señora liandris tenemos constancia de unos seres anómalos que recientemente están poblando Terragaya ¿se refiere a los humanos? ¿uma? ¿esos humanos? estoy dando la irregularidad que los ha llevado Terragaya pero no son ellos los que nos preocupan estas tías van a ser malas ¿eh? las valquirias y tal ya verás que van a acabar siendo malas eh, buenas Kat, ¿qué pasa? quedaron desconectados dentro de aquella cúpula por eso acudimos por eso acudimos y he dejado el clube que no me interesan los humanos ¿no crees? hablo de esos otros seres sin alma entiendo ¿deberíamos actuar? no por ahora ser cautelosas pero vigiladlos de cerca así será mi señora y ahora es que van a ser malas las valquirias rumbo a Huffin vale, por favor dejadme guardar la partida no me jodáis por favor os lo pido de corazón dejadme guardar la partida gracias aquí hay algo y puede ser viaje rápido no mapamundi ponía espérate uh, mira el mapa que lindo gente, no puedo coger el cofre está muy alto parece que el regimiento que he inspeccionado la cueva oeste ha empezado a salir por fin no hubiera entrado ahí por nada del mundo mirad esto si disparas una flecha de fuego a este arbolito lo quemas pero si disparas una flecha una flecha normal lo rompe detallazo por favor por favor puedo atacar gracias a ver habrá doble salto más adelante seguro vamos hostia 1100 monedas hermano que hace pobo está todo guapo ¿no? el ataque ese ya lo he dominado me fui a bañar ¿qué pasó? hemos matado a la araña tío bueno he matado a la araña vosotros no habéis hecho nada ¿qué es eso? bueno ¿y cómo quieres que le pegue a este? la zona de fuego no se hace por ahora yo creo el poder de la vista jajaja bueno son como chuchos ¿no? joder hermano me matan me matan gente vida gracias muy bonito ¿no? el juego sí es precioso tío ¿qué es esto que tira? coño de tu puta madre loco déjame respirar vale ¿qué es esto gente? ni idea ¿no? ¿qué será esto? vida ay gracias golpe inesquivable cuidado si ves que el ataque enemigo desprende este destello amarillo no podrás esquivarlo evadiéndolo más te vale bloquearlo o apartarte ¡ah! hermano pero por favor no salía en la pantalla este bicho no salía en la pantalla no me jodas no me jodas por la cara por la cara totalmente ni siquiera ni siquiera salía en la puta pantalla tío bueno ¿quieres hacer el ataque? ahí está está guapo oye que está guapo gracias por el aviso y tal pero uy me asunto un martillo martillo de kobold me asunto un martillo con una trayectoria en arco es un arma nueva está guapo bueno si no tengo ah muy bien está guapo ¿no? porque no porque no haces el ataque tío en fin lo haces cuando quieres ¿no? vale está intentando ser el ataque ese de las flechas teledirigidas lo que sea pero lo hace cuando le da la gana ves es que de verdad ahora ahora sí ¿no? ahora joder que rango toma ah pero solo quita 10 que porquería voy a aguantar esas me pegan vale tío paciencia tengo lo que no tengo es salud para aguantar las hostias que me meten vale vale venga ya tío ah muy bien ahí está si si ya suerte una si no me quito cero ah vale si si me da me mata corro corro por favor aléjate un poco levanta 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 este juego me va a matar de los nervios tío el martillo no tengo bueno el martillo vamos a probar pero cuánta vida tiene cuánta vida tiene tío espérate para ataque cargado tengo que equiparme el otro muleto ah que no tengo energía suficiente fuck oye un puntito de guard que bonito este lugar gracias chaval gracias gracias tío necesito doble salto no llego como apare como aparezca otro golem le van a dar por culo coño que rápido que violento que pasa carol bonita bueno basta tío tío de verdad lo de la habilidad esta la hace cuando le da la gana toma solo resistencia solo resistencia ¿de verdad? de verdad minas de tempest meto las llaves ¡eh! ¿Se puede romper esto? ¿Cuántos puntos me faltan? Dos, creo A ver Ah, no, tengo dos Me falta uno ¿Cómo estás, Karol? Hacía mucho tiempo que no te leía ¿Qué pasa, Harlan? No, falta por sortear una ¡Coño! ¡Hasta, coño! ¡A pelear! ¡Cielo! ¿Qué coño? Le quito cuatro Es resistente, ¿no? El fuego Le metí un buen knockback No pasa nada, Karol En verdad, me flipa el personaje Me flipa el personaje Tienes que jugarlo como perfecto ¿Sabes? Aquí hay algo, ¿no? Ah, no No pasa nada, voy a jugar Gracias, ¿no? Una de las нас Tienes que envíe Tienes que cavamos resentarrive O Es Tienes que Tienes que 牛 Tienes falta Tienes que Tienes que Que no haya otro golem, por favor te lo pido. Yo soy de vieja escuela, ¿crees que al no tener barra de vida los enemigos se suelen volver un poco nerviosos? A mi me gusta la barra de vida, solo te puedo decir eso, me gusta mucho la barra de vida. Ah, mira, me falta un soldado. ¿Esto qué hace? Insigne que portan con orgullo los bordes de resistencia y BM. Métela por el culo, hombre. Coño, que martillazo, tío. Joder. Imposible, eh. Hasta luego, ni se va. Chaito. ¿Cómo preferís vosotros, con barra de vida o sin barra de vida? No hay duda que se vean los daños, ¿en serio? ¿Este es el vendedor? Ah, no. Escribible. ¿Este quién es? A mí no se ve mucho. Este otro lleva hacia... Ajá, se ve que volverías. Después de haberme de lado siempre volvéis, aunque juraría que te fuiste en la otra dirección. Da igual, lo importante es que has recapacitado y has regresado por mis mapas. Este viejo aún puede ser útil. Como ya te dije, me encantaría regalártelos, pero si quieres... Pero si yo nunca encontré a este tío. Si quieres seguir ayudando a descargarlo como tú, no puedo permitírmelo. Vamos, que quieres dinero, ¿no? ¡Comprar mapa! Mapa de las llanuras. Hombre, dámelo. ¡Qué rico! ¿Y qué más tiene? Hablar. ¿No crees que estaría fácil trazar estos mapas? Cada vez que recuerdo las llanuras, encuentro nuevos caminos. Tenedlo en cuenta, ¿sí? Te lo he dedicado especialmente con mi firma, ¿ves? Está aquí. Escribles. Ya deberías poder corretear por ahí sin temor a perderte. Debes saber que mi memoria ya no funciona tan bien como antes. Es posible que encuentres tus propias rutas, ¿sí? Paso firme, hombre de hojalata. Un anojín de este juego, ¿no? Tío, aquí. Tío, me compré una poti. Nada, sin comprar potis. Como los machos. A mí me gusta con barra de vida, tío. ¿Qué es eso? Guau, qué lindo. Y la música, ¿eh? No. Ah, qué... Qué cabrón. Qué cabrón. Hostia, le prendo fuego a todo, tú. A las flores. Qué detalle, ¿no? Si disparas con fuego, le prendes fuego a las flores. Y a la... Y a la hierba. Y al pasto. Está guapo, tío. Buen detallazo ese. Ahí sí. ¿Puedo subir? Yes. ¿Qué es esto? Coño, me tiran cosas. ¿Por qué no puedo subir por ahí? A mí me gusta saber cuánta vida le queda al enemigo. Me gusta mucho saberlo, tío. Me ayuda a calcular mejor el daño que puedo hacerle si puedo forzar un último ataque, ¿sabes? Eso me mola, tío. Aquí hay un cofre. Qué guapo. No puedo llevar más. Claro que sí puedo. Tómatela. Claro que puedo, coño. Mira, 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 mira. Me prendo fuego todo, tú. Y me dan vida. ¡No! Estos tíos son muy jodidos, eh. ¿Cómo les mato, tío? Pues así. Así les mato. Mierda. Mierda. Chúpame la verga. Con perdón, eh. De la gente y la chis que está por ahí. ¡Hostia, se ha calentado! Vale. ¿Aquí no hay algo? ¡Ojito! Poción de vida, papi. ¡Qué rico! Oye, pero al zorro este no le puedo esquivar las flechas. No, tampoco te calientes. No, tampoco te calientes. ¡Eh! Cofrecito arriba. ¿Qué es esto? Agarita. Por dos. Un brillante mineral especialmente útil para potenciar todo tipo de armas. Tío, no me he encontrado guerreros todavía. Pero por lo visto parece que hay, eh. Aquí hay algo. ¡Ah, eso corró! ¡Mira, es resistente al fuego este! ¡Coño, tu puta madre! No hay nada. ¡Eh, hay un cofre aquí! ¿Lo veis? ¡Eh, hay un cofre atrapado en el ámbar! ¿Qué hago? Una bomba. No. ¿Cómo puedo liberarlo, tío? Ni idea, ¿no? Un cadáver ahí. Mal rollo. ¿No había nada más por arriba? Solo estaba eso. ¿No hay una caja o algo? La polla, eh. Qué cabrones, tío. ¡Ja! Estaba ahí dentro el cabrón Ahí no puedo subir, ¿eh? De ninguna forma No me caes bien Venga ya, tío Bien Ah, mira, por arriba Gente Y si no está dentro, sino detrás No, pero porque no hay... Por ahora no he tenido esa mecánica De irme por detrás del escenario Por ahora eso no ha existido Coño, el de fuego ¿Cómo salgo de aquí? Tío Bien Me lo están poniendo duro, ¿eh? O sea, difícil, perdón Vale Vale Esto no es nada ¿Puedo subir aquí? Sí De verdad que lo de la recarga es un coñazo de mecánica Que no tiene ni nombre, tío Me parece un coñazo a la mecánica de la recarga Pero a niveles exagerados Que a medida que subes de nivel te dan más capacidad de flechas Pero igualmente ¡Eh! Anillo del alma Las últimas esperanzas de alguien fueron depositadas dentro de este anillo ¿Me puedo equipar anillos? Ah, vale En el mismo Que el colgante Protege a su usuario de la muerte Antes de desecharse Ah, te protege de una muerte Qué guapo Yo lo que no entiendo Más allá de la recarga Es por qué Siendo arquero Tengo poco rango Au Eso sí que no lo entiendo Porque si yo ataco a un enemigo A cierta distancia Por ejemplo De aquí A aquí No le doy Pone fallo, fallo, fallo Tengo que estar cerca Para poder darle Soy un puto arquero Eso no lo entiendo, tío Esa mecánica no lo entiendo Tiene miopía Eso está bueno Tipos de arcos ¿Qué es eso? Hostia, un boss Anda, mira Drigard Atrás soldado Es demasiado peligroso No permitiré que nadie más muera hoy Lo contendré Escapa, por favor No vas a cambiar de opinión, ¿verdad? En fin Si así lo quieres Será un honor morir Luchando Junto a ti ¿Qué tal, Brishito? Tercer boss Por zarga Se lo marca este tío, ¿eh? Lo que pega, tú Me cago a la puta Pero no puedo ¿Ves? Es que aquí radica el problema Que os digo Tengo que pegarme al boss Para disparar la distancia Mirad Fallo, 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 fallo ¿Lo veis? Fallo, fallo, fallo Explicadme eso, tío Explicadmelo, tío Hermano, que paliza Me está pegando, loco Estoy muerto ya No puedo dodgearle No entiendo el combate Ah, vale Minotauro Ah No he podido Oye, si Mierda Pasé dos Eh, que se va a cargar A mi colega ¿Jugas en Nerlily? Sí, lo subí al canal entero Más de Edra Eh, búscalo en mi canal Si quieres Don Lee Indies Está el Ender Lilies entero ¿Cómo esquivo ese ataque? ¿Cómo esquivo este ataque? No sé cómo esquivar este ataque No tengo ni puta idea A ver, puedo hacerle Para acá y luego A ver, voy a probar Wuuu Ahí me lo he marcado Que flipas ¿Cómo te vacilo, no? Eh, vale Ah, mierda Ah, mierda Escuchame que difícil Es este puto juego Es muy difícil Pero muy satisfactorio también Pero niño Eres malísimo ¿Pero por qué? ¿Por qué no haces el Doge para allá? Ay, tus muertos Pisaos Nada, ya Ya está hecho No, no, no ¿Pero por qué? ¿Por qué no me deja moverme? Me haces tu un log El boss te hace stun log No puedes moverte Ay En media hora te vas a la escuela Hermano, aquí son las 12 de la noche A la escuela, dice Adela Mierda Joder No No No, si al final este boss Va a ser más difícil que la araña Ya verás Y tengo ayuda de un NPC Buah Como te acabo de vacilar, ¿no? Móvete Pero hermano No me puedes hacer stun log O sea El tío empieza a girar Te pilla Y no puedes moverte ya Gente Balánciate el puto juego Coño Joder Desbalanceo de mierda No me gusta bloquear Bloquear es de débiles Bloquear es de débiles Como te vacilo, crack Venga ya Fase 2 Recorro Tío Ese ataque está desbalanceado No puedo hacerte stun log Sin tener ninguna probabilidad De dodgearlo, ¿sabes? No puedo hacer Va a story Esto es ¡Mierda! ¡Joder! ¡Me quiero morir! ¡Vale! ¡Mátame, tío! Sí, es el juego completo, sí. Venga, Jax, tío. Luego te paso eso, ¿vale? ¿Cuántas llevo? Llevo 6 horas de stream. Gente, yo me quiero ir ya. Quiero cenar. Bueno, aguanto un poco más. Hay que matar a este hijo de puta, ¿eh? Te dijo 2GA. Es que eres malísimo. No. Fase 2. Nah, fácil, fácil. Fácil, fácil, ¿eh? ¡Ah, para qué salto, tío! Me baitió, güey. ¡Ah! Bueno. 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 Bueno, y la esmurfeada esta que le acabo de pegar. Dios, ¿qué bien lo he hecho? Este personaje está roto, ¿eh? Así se hace, gente. Así se juega. Qué bueno soy, ¿eh? A la primera. A la primera. Ahora lo tengo que hacer. Ahora lo tengo claro. Parece que estamos en las proximidades de la ciudadela. Deberíamos recuperarnos allí. Después me encargaré de darles un entiro digno. Te veo más adelante. No quiero dejar mucho tiempo sus cuerpos a la intemperie y a merced de las bestias de este bosque. Dame algo, ¿no? Dame una habilidad. Vida, ataque, reliquia. Vamos. Protector del bosque. Me han dado un logro. Supongo que es matar al minotauro, ¿no? Derrotar al minotauro, sí. ¡Ey! Tengo una nueva habilidad, ¿eh? Le voy a dar esto, tío. Ahora puedo tirar esto. Hacia arriba. Guarda. Si me dejan, vale. Guardaré encantado si me dejan, tío. Mira. Me voy a cagar en todo lo que se mueve. Hermano. Espérate. ¿Dónde está el punto de guarda? Estaba atrás, ¿no? Mira. De verdad, tío. Que un enemigo común sea más difícil que el boss. Te tienes que reír. Aquí no está el punto de guarda, ¿no? Sí. Bueno, quito un puntito más. Necesito un arma nueva. Supongo que en la ciudadela igual puedo mejorarme la armadura, el arma. Fallo, fallo, fallo. Ah, ¿a quién se le ocurriría pensar que siendo un arquero podías estar a rango, eh? ¿A quién se le ocurriría? Está corrompido. ¡Está corrompido! Baja. Baja aquí. Hay que matar al bicho, ¿verdad? La verdad que me gustaría saber la explicación de por qué fallo a distancia. ¿Será por el arma, tío? Más adelante será normal. Es una muy buena pregunta, ¿no? Unos lentes para miopía. ¿Algo me toca pillar? Me gusta el de fuego. ¡Ay, soy imbécil! ¿Qué es este bicho? ¿Este? ¿Qué me ha tirado? ¿Me ha tirado una piedra? Bueno. ¡Ay! Está guapo, tío. ¿Qué pasa? A mí sí. Es un centauro furro, ¿no? Joder, tengo que volver a hacerme esto, tío. No. Una polla me voy a hacer aquí nada. Bueno, casi loco, peste. ¡Socorro! 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 Gente, me muero de hambre. ¿Alguien me hace algo de comer? No. Ah, perdón, Michi. No quiere ser machista, en verdad. Me estás vacilando, bicho. Me estás vacilando. Escúchame, el furro este que es como lo mato. Pues nada, tío. Pues nada, tío. Este juego es increíble. ¿Alguna se repita? Hostia, llevo un montón de tiempo sin comer arepas, eh. Pero un montón. Llevo meses y meses y meses que no me como una arepa, tío. Es que en este pueblo no venden harina para hacer arepas, tío. En el pueblo en el que vivo no venden harina, pan. O sea, llevo auténticos meses sin comerme una arepa, tío. Dejadme en paz, por favor. Yo solo quiero matar al centauro ese, que no sé cómo hacerlo. Fallo, fallo. ¿Quién diría que un arquero fallaría? Hermano, ¿qué fumada es esta, loco? ¡De verdad! Se han fumado cuatro porros con este juego. Perdón, lo siento. ¿Qué hay aquí? Ah, un cadáver. ¿Puedo subir? Sí. Sí, sí, el minotauro estaba más fácil. El minotauro era más fácil, loco. No me jodas. ¡Explicadme por qué yo fallo y él no! Es que no entiendo lo del rango, tío. Es que no lo entiendo. ¡Eh, coño! ¡Eh, coño! ¿Hay un cofre allí? Mira, te doy un cofre allí arriba. ¿Cómo llego allí? ¿Me lo marcan al mapa? Sí. ¡Eh, aquí hay algo, eh! Chavales. Es más, voy a quemar el puto bosque entero. ¿Qué coño es esto? Aquí nos hace falta el elemento del aire, ¿no? No. ¡Cobarde, sí soy! Hay muchos secretos aquí. ¿Esto me lo marca? Me lo marca como un cristalito. No sé lo que es. ¿Qué hay aquí? Oye, un punto de guardado me vendría increíble, ¿eh? Sí, el juego es muy bonito, eso sí, es verdad. Eso hay que atribuirlo, ¿eh? Con lo bonito que es el juego. ¡Sube! ¡Eh, que estoy jugando en difícil, cabrones! O sea... Y el difícil de este juego es casi modo imposible. Mira, otro cristal ahí arriba. Se me ha quedado mirando. Me acabo de enganchar aquí. Sin querer. Gracias, tío. Si es que no pedía más. Un punto de guardado, no pedía más. Gracias, gracias, gracias. ¿Por aquí abajo? Presa de Huffing más adelante. Arriba había un camino, ¿verdad? Espérate. Muchos caminos en este juego, ¿eh? Ah, vale. Un poco rara esa transición. ¡Eh! ¿Tú quién eres? ¿Qué hacer con todo el tiempo del mundo? Ya que sea, esto es una paja, tío. Mira, qué bonito, tío. Ha sido eterna, por fin he llegado. El mercader. Lo tendré para la semana que viene. ¿Es posible? Eres... Creía que tenía las gafas empañadas. Espera, en realidad sí que lo están. La verdad es que has tardado tanto en llegar que creí que te habría pasado algo. Hombre, he muerto 47 veces. Pensé en ir a buscarte, pero ya te puedes imaginar que durante un tiempo prefiero no meter una pezuña en esa cueva. Te presento, Jaffin, la ciudad eterna. Ahora que estás aquí, podré recompensarte como es debido. No pensarías que regalarte las bombas que me sobraban y iba a ser todo cuanto iba a ser por ti, ¿verdad? Hace un par de días encontré por casa el obsequio perfecto para ti. Aunque poco después volví a perderlo. Grande, coño. ¿Por qué no te das una vuelta por la ciudad mientras averiguo dónde lo dejé? Voy corriendo a casa. Vale. Nos vemos en un rato. Eh, ¿podré ir a un herrero y mejorarme el arma y demás? Sería la hostia, chicos. A ver la ciudad, a ver cómo es la bonita. Bienvenidos a Jaffin, gracias. Eh, qué bonito, ¿no? Mira, el colega de antes. Brigard. Sabía que llegarías. ¿Has visto esto? Toda esta gente lleva viviendo aquí durante milenios, sin conflicto, sin morir. Nunca he imaginado un lugar así. Pero por el griego que parezca, no podemos quedarnos aquí. Zarga nos necesita. Por ahora, la ciudad de Jaffin nos acogerá. He hablado con su capataz y nos ha permitido levantar un campamento provisional mientras nos organizamos. Incluso nos han ayudado a construirlo. Te recomiendo dar una vuelta y conocer sus gentes y comercios. También tienes a tu disposición a los demás capitanes. Familiarízate con ellos si no los conocías. Vamos a pasar la temporada aquí coordinando la búsqueda del llamado guardián. Hablamos más tarde. ¡Tablón de encargos! Vamos a centrarnos en recopilar información. Parece que toda esta ciudad decidió ignorar la posición de las Valkirias y muchos no creen siquiera en la existencia del guardián. Pero si hay una posibilidad de rezar a nuestro mundo, no podemos descartarlo todavía. He recibido informes sobre soldados que de repente atacaban a sus compañeros. Los testimonios coinciden en que la actitud de estos soldados no parecía voluntaria. Me pregunto qué les estará pasando. Los corrompidos. Arxel sigue en paraderos conocidos. Lo vi tan solo un momento antes del terremoto. ¿Se quedaría atrapado en otra parte? ¡Tablón de anuncios, dice! ¡Eh, qué bonita la ciudad, chaval! A ver, vamos a explorar un poco más. ¿Este quién es? ¡Eh, los enanos! Gartúa se llama. Vaya, hombre, uno de esos humanos recién llegados. Si tienes interés en lo que podemos hacer por ti, te lo diré. Como ingenieros, Crass y yo nos dedicamos a tratar con todo tipo de artilugios. Así que si tienes algo como un arma secundaria, podemos mejorártela. Siempre cuando traigas arganitas suficientes. Arganitas. Mejorar armas. ¡Hostia puta! Pues tengo dos arganitas de esas. ¿Qué me mejoro? Gente, la lanza. ¿Me puedo mejorar la bomba? ¿O la lanza? A mí me mola la bomba, tío. Pues gasta menos. Lanza y bomba. Mira. Ahora me pide dos para el siguiente nivel. Voy a guardar el que me queda. Voy a mejorarme a full la bomba, tío. Es la que más uso. Venga, ahí he ganado un poquito más de daño. Let's go. La gente paseando. Qué bonito, ¿no? Odio vuestras guerras. La ciudad siempre llena... ¿Qué? Intentad comportaros. Qué divertido. ¡Cómo mola! ¿No puedo subir ahí arriba? Ey, mira. Esta es la esposa, ¿no? Es un de esos soldados del que tanto habla mi marido. Sí. Es porque mi marido no lo esté metiendo en líos. No sabe estarse quieto, ¿no? Bueno. Vagabundo. Pero más allá también puede ser duro. Con la grasa que lleves, ¿verdad? Vale, mucho bla, bla, bla. ¡Eh! Sinca. ¿A quién tenemos aquí? El héroe exterminador de arañas. ¿Yo? Hmm. Nos ve paratando. No es como un aliado de ataque. Por eso me sorprendió. ¿Has observado bien esta ciudad? Parece un lugar perfecto en el que quedarse o vivir. Pero por lo visto, en un sitio así se libre de la pobreza. La historia de siempre. Pobreza, vandalismo, orden y adiós a una vida digna. En fin, soldado. Que te diviertas explorando este mundo hasta que consigamos salir de aquí. Por mi parte ya he hecho suficiente. Y me lleva un buen tajo de agradecimiento. ¡El herrero, chaval! Bienvenido a mi herrería. Soy de Estras, la her... Un momento. ¿A qué viene esa expresión? ¿Acaso no es lo que esperabas? Será mejor que no me cabrees. Podría moldearte y convertirte en un cubo para que vivan los caballos con esta forja, ¿sabes? Te voy a tener controlada. Mi trabajo es mi pasión. No puedo negar ningún encargo, dime. ¿Qué necesitas? Forjar equipamiento. Oh, puedo mejorar el arma. Ataque más tres. Y hay tres arcos más, ¿eh? ¿Lo que me ha cobrado? ¡Ladrona! Bueno, ataque más tres. ¡Qué rico, chaval! Esto es súper llena de vida la ciudad, ¿no? El hombre ojalá tardes en mirar mis planos si necesitas alguno, ¿sí? A ver. Bueno, es que me... Tío, me estáis robando por todos lados. No creas que estaría fácilmente trazar estos mapas. Vale, cállate la boca. Me quedo sin dinero. Instantáneo, ¿eh? Euder. ¿Qué ocurre, soldado? No digas que ya te has cansado de correr de aquí y para allá. Aprovecha, tú que puedes. El general Brigad nos ha dado a los capitanes instrucciones muy claves de mantener la posición dentro de la ciudad. Pero es tan aburrido. Además, ¿qué pasa con todo el reconocimiento y la gruera tras la botella que íbamos a librar en Zarga? ¿De verdad vamos a perdernos todo eso? Lo mejor de una gran trifulca es la gran fiesta después. Ese cañón es una ofensa por los dioses. ¿Puedo subir por aquí? No puedo... Ah, puedo entrar. Colega, pero hay mil cosas en esta ciudad. ¡No! ¿Qué he hecho? Hay una puerta ahí. ¿Qué puerta? Ah, esta, claro. Una misión, ¿no? Soldado, no me digas que ya va a estar tarde en la información. Acabo de darles la charla a los demás y pensaba que por fin podría seguir leyendo estos... ¿Qué? Mamotretos. Está bien, te haré un resumen, pero vas a tener que aplicarte. Supongo que mis lecturas tendrán que esperar. Como habrás podido comprobar, este mundo es rico en toda clase de materiales, seres y otro tipo de elementos mágicos. El general Brigad ha dado su consentimiento para que ponga en práctica todos estos conocimientos para apoyar a nuestras filas. Tengo permiso para trataros como a mis conejillos de indias. En este mundo existen unas pequeñas criaturas llamadas Beagle. ¡Eh! Tengo varias de esas, eh! En principio no tienen nada especial, pero estos escritos registran una variante de Beagle con un tono verde radiante. Son los que nos interesan. En teoría, sus capacidades curativas podrían sernos de gran utilidad. Así que mira bien si sales en misión y te encuentras alguno, tráelo aquí. Para nuestro primer experimento me valdrá... ¡15! ¿Si tengo 3? ¡Hermano, que tengo 3! ¡Estás loca! ¡Esto es full lore, ¿no? Y las cosas del juego y demás. ¡Elfos! ¡Qué guapo tú! La biblioteca está guapa. ¡Eh! ¡Hay alguien ahí arriba! Bueno, la vas a ver. ¡Hola! Ah, no puedo hablar con él. Primera intervención en el chat. Mensaje borrado por un moderador. No alcanzé a verlo. ¡Bien hecho! Tu primer mensaje y te banean. ¡Grande, coño! ¡Bien hecho! ¿Eres ese soldado del que tanto se está hablando últimamente? Parece que tus andanzas están empezando a sonar por toda la ciudad. ¿Cómo recibir el conocimiento de los demás? Es algo que empiezo a pensar que nunca conoceré. Se creen que no me doy cuenta, pero siempre me destinan a la sombra de mi hermana. Me gustaría demostrar que valgo para algo más que para quedarme de guardia. Mucho texto, ¿no? Normalmente no te gusta tanto llegar a esta parte. Hago lo que puedo. No estás concentrada. ¿Crees que me doy cuenta de que tu cabeza está muy lejos de aquí? Grande. ¡Bah! Es inútil. Tal vez sea parte de aprender magia. ¿Me dejarás utilizar alguna vez? ¡Grande, Nemus! Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias por ese mensajito. Saludito. Ya lo hemos hablado antes. Te enseño estos poderes para que puedas defenderte. No para que quieras usarlos sin necesidad. No hay peros. Eres una chica lista. Solo necesitas centrarte en lo que haces. Descansa un rato y volveremos a probar. Casa del alquimista. Tú, hay un montón de... Qué ciudad tan guapa, chaval. ¿No puedo subir? No me deja. ¡Eh! Espero no ser el primero en darte la bienvenida a Huffin, soldado. Sé en lo que debes estar pensando. ¿Por qué no hay una ciudad en alguien más allá? Hmm. Todos los habitantes de Terragaya fallecimos en algún momento cuando nuestras almas fueron rescatadas por las Valkirias. Seguramente piensas que debes cumplir con su misión. Es normal. Después de todo, son ellas las que nos trajeron aquí. ¿Sabes qué? Seguimos siendo los dueños de nuestro destino. ¿Qué te han prometido? ¿Gloria y poderes inimaginables? Vale, eso es por lo que morimos. Seguimos involucrados en guerras y sufrimiento. Vale. Fundé esta ciudad para que fuera un punto de unión entre todas las especies que habitan en el universo. Y quieran tener una pacífica vida eterna sin conflictos. No te voy a entretener más. Joder, pues. Callaos un poquito ya, tío. Mucho texto. El hecho de que sigáis con vuestras armaduras habla por sí solo. Pero ¿sabes qué? Si cambiáis de opinión, siempre podréis encontrar a Huffing en vuestro hogar. Muchas gracias, hombre. Detallazo, ¿no? Mira, los soldados gordos estos. Aquí estabas. Típica broma entre el gordo y el flaco. Brigard nos envió a buscarte. ¿Qué habrás hecho ahora? Ya te lo hemos dicho. Brigard te espera en la tienda de Zarga. Vale. Gruper, corre. Aún nos va a hacer Brigard hace un poco. A cuidarse, soldado. Me temen de explorar toda la ciudad. No hagas esperar a vuestro general. Conociendo Huffing. Vale. Te voy a bajar también a las alcantarillas. ¿Y por aquí había algo? Ah, la iglesia. ¿No pondré en la iglesia? No. ¡Mira qué pequeñito! Aquí me voy, ¿no? De la ciudad. ¿Qué vas a caer? Porque pones una puta bolsa de basura en mi chat. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa, Sassiel? Llanulas de Tempes. Este. Huffing, batalla de gel. ¡Hombre, Capaltair! Muchísimas gracias por ese Prime. ¡Qué grande, coño! Muchas gracias, Capaltair. Un fuerte abrazo. Un besito. Muchas gracias. Gente, terminé de explorar la ciudad. Y sorteamos la última que hay, ¿vale? Que estoy ya cansadete y quiero irme a cenar y a la cama. Si nos importa. Saludos desde Honduras. Un besito, tío. Muchas gracias. ¡Eh! ¿Cómo me arrastro? Gran de Honduras, coño. ¿Cuál es la capital de Honduras? Honduras, ¿no? ¿Qué es esto? A mí sí. Bueno. ¿Puedes comerme lo que viene a ser? ¿Ha salido ya el juego? No. Sale el 2 de Junio. Vale, entrar. ¡Hostias! ¿Has visto la cantidad de seres y razas tan variadas que conviven en este sitio? ¿Lo dices con emoción? Con miedo. Con emoción, claro. ¿Es que no te parece increíble? Ahora que lo veo, me parece increíble. Pero prefiero quedarme aquí dentro, la verdad. Un espíritu aventurero. Vale. ¿Qué tal andas, camarada? ¿Estás echándole un vistazo al tablón de recompensas? Hay personas en esta ciudad que tienen algunos encargos para nosotros. Demasiado bonito dejar nuestro asentamiento sin más. Como saben que estamos de paso, lo que hay. Aceptando encargo. Así que venga, no te cortes y échale un vistazo. Vale. Grande, Sobi. Ese tier 2 de 4 meses. ¡Qué grande, coño! Muchísimas gracias, lindo. Qué grande puto Sobi, ¿no? Mira, todo es algo importante. Vale. Ah, hostias. A ver, ver recompensas. Belnis, el dos ojos. Se ofrece recompensa para poner fin a las fechorías de Belnis, el dos ojos. Que se encuentra... Bueno, que se oculta en el bosque de Fir. Recompensa mil pavos. Medalla del cazador. Qué guapo. Hay misiones secundarias, tío. Un reinis. ¿Sabes por qué lo llaman dos ojos? Entre los reinis más experimentados es muy común acabar perdiendo un ojo. Esa gente es peligrosa. Pero este fue un reinis que ascendió en la cadena de mando conservando ambos ojos. Por lo que podría considerarse un rey en un mundo de tuertos. ¡Eh, qué guapo esto, tío! Venga, Zaku. Descansa. En calificación le doy al juego del 1 al 10. Por ahora un 8. Por un 8. Bueno, un 8 y medio. Sé que no has tenido tiempo para descansar. Pero hay algo que me preocupa y que quisiera pedirte. El capitán Adamont ha sido enviado a una misión en el desierto de Sibuna. Situado al oeste del santuario donde nos trajeron esas valquirias. Llevo demasiado tiempo sin tener noticias suyas. Ni siquiera los exploradores de Euder lo localizan. Y varios de ellos incluso han desaparecido. En circunstancias normales no le pedirías un soldado. Pero has demostrado a Rojo en el pasado y no puedo abandonar mi puesto mientras corredí la búsqueda del guardián. Dirígete a las tierras desérticas de Sibuna. Vale. Le daría un 8 y medio. Hombre, en verdad yo le daría un puto 9. El arte es espectacular. El gameplay es muy fluido. Responde muy bien. El concepto RPG está guapo. Las habilidades. Mola mucho. Lo único que no me gusta es la dificultad. O sea, me gusta y no me gusta porque veo que la dificultad es demasiado exagerada. Quitando eso. ¡Eh! ¿Qué pasa colega? ¿Qué te está apareciendo la ciudad? Llega justo tiempo. Acaba de encontrarlo. Resulta que llevamos un par de días usando lo de mantel. Al final parece verdad eso de que el escondite se encuentra delante de tus ojos. Vale. Aquí tienes. Todo tuyo. Ha obtenido capa de Hunin. Durante el salto vuelve a pulsar para saltar de nuevo. Podrás dar un salto mientras estás dando otro salto. La tela de vuestra tienda de campaña es muy fina. Así que no he podido evitarlo. Tengo que decirte que para llegar al desierto de Sibuna vas a tener que dar un rodeo enorme desde aquí. Es un viaje larguísimo que probablemente te lleva a la muerte y a la desesperación. Ah, muy bien. Pero no te angustias. Es una manera de cortar drásticamente el viaje tanto que podría... Ahora con Gartu, al ingeniero. Lo encontrarás en la entrada de Huffin. Subiendo por las escaleras. Probablemente no te hagan ni caso. Pero si le dices quién eres y qué hiciste por mí, te ayudará. Vale. ¿Tan difícil es? Es bastante difícil. ¡Eh! ¡El salto doble, tú! ¡Qué guapo! Ahora me das un dash en el aire y me corro. A ver, en cuanto a la dificultad, no me gustan, por ejemplo, ciertas mecánicas como la de recargar. ¿Vale? Esa mecánica de recargar la flecha arriba no me gusta una mierda. No me gusta nada lo de recargar. Y la dificultad es elevadísima, elevadísima. Un momento, por favor. Ya casi lo tengo. Quitando eso, el juego es maravilloso. Hecho. Espero que sea importante. Odio interrumpir mi trabajo. Claro que yo odio muchas cosas. Me daría vista gorda. ¿De qué se trata? Balof. También Balof. No me digas que eres el soldado del que tanto habla. Pues no parece gran cosa, la verdad. En fin. Pues este que no parece gran cosa, se ha cargado una leña gigante, se ha cargado un minotauro, se ha cargado un caballero oscuro. Ahí te la pude a la boca, anda. Entiendo que estoy en deuda contigo. Yo estoy en deuda con él. Si no fuera por las piezas que nos trae Balof, este cañón me iría por la maqueta. ¿Vale? El lugar al que te diriges está un poco inaccesible ahora mismo, pero si me encargo de fabricar un elevador en la entrada de la guarida arácnida, podrás subir la colina fácilmente. ¿Qué? ¿Nos ponemos a trabajar? Vale. Vale. Ah, bueno. También hay algún bug. Se me creció el juego dos veces. O tres, no me acuerdo. Pero bueno. ¿Qué pasa, Jackler? Esta es otra demo, porque jugué una, pero las instalé... No, esta es el juego completo. Pasa que tengo un rato, algo como eso nos llevará mucho tiempo. Bueno. Esta no es la demo, el juego completo. Conocimientos arquitectónicos. Inspección de obras. En fin, me están dando muchas cosas, tío. Camundi. ¡Oh! Viaje rápido. Claro, ahora puedo conseguir un montón de cosas que antes no podía con el salto doble, eh. El salto doble es maravilloso, tío. Ahora me falta poder dasear en el aire. Eso sería increíble. Guarida arácnida. Y aquí hay cosas todavía que me quedan por coger, eh. Mira, ahí me falta ese cofre por recoger. Ahí hay otro. Eh, puedo cogerlos ahora. Espera. Y ahora seguro que hay materiales. No veo como te pasaste la araña. Coño, pues me maté a la araña y me maté al minotauro. No. Brutal. Nice. Salto doble, ultra got. Got no, ultra got. Uh, ultra got. Es muy diferente, eh. Toma. Vine aquí pegándole 5 y le les pego 10. Ole, me encanta eso. Ah, let's go. ¿Qué es esto? Aumenta tu medidor de maná. Ahora puedo tirar la flecha siempre que quiera. Qué rico. Eh, qué juegaso. Me falta un mapa. ¿Por qué me falta un mapa? ¿3 de 4? ¿Qué camino me falta, tío? Hay una puerta cerrada, pero por ahí no es. Bueno, igual es por el agua, eh. Mira, hay un camino por abajo, por el agua. Cuando sepamos nadar, supongo. Y ahí hay... Sí. ¡Fua! Es que queda todo esto, fijaos. Ese trozo conecta con este. O sea, me queda todo el camino debajo del agua. ¿Qué pasa? Y supongo que ahí abajo también está el soldado que me falta encontrar. Me falta un soldado por encontrar. ¡Oh! Qué rico poder dar un salto doble, tío. ¿Dónde hay este? ¿Dónde hay este? ¿Dónde hay este? Es que lo de recargar me toca la polla, tío. De verdad, muchísimo. Es una mecánica que no entiendo, tío. ¿Y esa araña? Está en una postura rara esa araña. ¿What? ¿Es normal? Está como bubeada. ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Usa poco el arco. Ya, ya. Ya sé que... O sea, el gano... Joder, si gilipollas. Está corrompido eso también. ¡Maldición! ¡Me ha maldito! ¿Cómo me quito esto? ¡Hay demasiados! ¡Hay demasiados! ¡Me he pilo de aquí! ¡Socorro! ¿Dónde está el puto guardado? Arriba. Por aquí no es. Me estoy poniendo nervioso, eh. Dejadme en paz. Vale. Deje rápido. Aquí. ¡Anda enfermo! ¡Mándame tus bendiciones! Y no me viene para tres filas, filas de tu santo. Ponte bueno. Pasito. Vale. Por aquí. Este es el principio del juego, eh. ¿Qué estás haciendo? Aquí no hay nada. ¡Joder! ¿Qué es esto, tío? ¡Madre mía! ¡Pero vamos! ¿Llego o no llego? Vale. 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 Me encanta ese ataque. ¿Y sigo sin poder llegar a la escalera? ¡No te puedo creer! ¡Bullshit! ¡Bullshit! ¿Qué coño? ¡Está corrupto! Venga. Hasta luego. Además corrupto, ¿sabes? Ah, no. Si es que no me... No, si es que no me matan, tío. Este juego es... Este juego es una cosa... Este juego es una cosa. Definitivamente. A ver, eh... ¿Dónde puedo guardar la partida? 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 La dificultad es... Es lo que os digo de la dificultad. Es durísima dificultad, eh. Vamos a guardar la partida. ¡Grande, Huachimingú! Huachimingú. Me gusta el nombre, perdón. No me río de ti, eh. Me río del nombre, que está guapísimo. Huachimingú. Me gusta, tío. Me gusta bastante. Gente, me muero de calor. Voy a dejarlo por aquí. Y voy a hacer el sorteito, ¿vale? Y me iré a la camita porque estoy agotado. Voy a dejar de grabar. Espero que os haya gustado el vídeo. Si estás en YouTube, dejad un like. Y... Si no estás en Twitch, pues vente a Twitch. Y todas esas cosas. Gente, ahora vengo, ¿vale? Ay, Dios. Me duele el brazo. Ahora me duele el brazo. ¿Qué coño me pasa? No entiendo nada, coño. Estoy una mierda. Besito. Tres. 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 Gracias por ver el video.